A todas las personas que han venido por los restos de sus familiares, deberán presentar documentación oficial de los obsesos. ¿Parentesco? Es mi padre. Se encontró esta credencial con el cadáver. O Esteban Espinosa Leiva. ¿Esteban Leiva? No, yo no me llamo así. Tú eres Esteban. Yo no soy la persona que estás buscando. Te has confundido. No soy yo. ¿Qué haces aquí? Conseguí trabajo. Buscando gente para las maquilas. Hay trabajo para todos. ¿Sabes si nos pagan a llegar? No, no sé. Dices muchas verdades. Que tú nunca mientes. No, 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 no. Ahí está. Me ayudo a traer a mi mamá al baño. Está atrás. ¿No estás contento? ¿Qué? Que me andas levantando a la gente. ¿Quién era la señora? Es la mamá de una chava que trabaja aquí, pero han extraviado a ella. ¿Qué quería el policía? Pues, ¿tú qué crees? Tú no me traicionarías, ¿verdad? No busqué más a su hija. Y al final lo único que queda es la familia. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? CC por Antarctica Films Argentina